Vanessa Claudio se lanzará como cantante. La conductora de Venga la Alegría está lista para entrar a la música y competir en el género dance al lado de Lorena Herrera. Esto se informó en fórmula espectacular, pues la puertorriqueña prepara música para la comunidad homosexual. Todo esto después de que Vanessa ganara la Academia de Venga la Alegría. Pues desde hace varios años se hace este concurso, y siempre hay un ganador, y tal parece que Vanessa confía tanto en su talento que ahora incursionará en el mundo de la música, y para la comunidad homosexual de momento. ¿Y a ti qué te parece esta noticia, buena o mala? ¿Crees en el talento de Vanessa o no? ¿Se te hizo justo que ganara la Academia de Venga la Alegría o no? Suscríbete para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!